La nueva temporada del campeonato mundial ha comenzado. En Grid Legends tomamos el control del piloto número 22, que deberá superar una gran serie de pruebas para ascender a la liga profesional y coronar por primera vez campeón a su equipo. Grid Legends cuenta con 3 modos de juego, historia, carrera y online. El modo historia es el principal, en él seremos el piloto número 22, un corredor desconocido que se ha unido a un equipo semiprofesional, la prensa y tus compañeros tienen dudas sobre ti y es por eso que deberás demostrar de qué estás hecho. La historia tiene un formato de estilo documental y aunque está lleno de clichés y hay bastante drama, logras ser inmersiva e interesante. Realmente te sientes parte del equipo. El modo carrera es clásico, aquí solo debemos obtener la victoria en una serie de eventos hasta conseguir el campeonato, sin ningún drama o motivación más allá de querer conseguir el oro. Una de las principales diferencias entre el modo historia y el modo carrera es que en el modo carrera podemos elegir diferentes autos y también podemos aplicarles mejoras, mientras que en el modo historia estamos forzados a usar el auto que nos asigna el equipo sin espacio para modificaciones. El modo online queda un poco a deber, yo estaba esperando algo como lo visto en Forza Horizon 5, donde existe un matchmaking y el juego designa los eventos de forma automática, pero en Great Legends solo hay dos opciones, crear o buscar una partida, pero la mayoría de las salas son solo una persona jugando contra 21 computadoras. Además, podría ser que no te gusten las reglas de la anfitrión. Creo que EA debe trabajar más en sus modos en línea, porque el Need for Speed Hit tampoco era muy bueno si no tenías amigos con quien jugar. Es posible personalizar la dificultad en más de una forma, desde la habilidad de los corredores controlados por la EA hasta el comportamiento de nuestro vehículo. Esto me parece muy interesante porque te permite modificar el juego de forma que lo puedas disfrutar, ya sea que te gusten los arcade o los simuladores. También podemos tunear nuestro vehículo para que se adapte mejor a nuestro estilo de manejo. La verdad aquí no le moví mucho porque no le sé muy bien a eso del tuneo. Para evitarme problemas, mejor lo dejé como viene por defecto. De todas formas, me pareció que el manejo predeterminado funcionaba bastante bien. Y por último, podemos personalizar nuestra tarjeta de usuario. Aquí podemos poner un logotipo, una bandera, nuestro nombre, apellido y patrocinador. Creo que esto sería mucho más interesante si el online estuviera más activo, porque si solo lo voy a ver yo, pues no viene mucho al caso. En el taller, podemos comprar mejoras para aumentar las habilidades de nuestro compañero controlado por la EA. También podemos comprar mejoras para que nuestro equipo mecánico sea más eficiente y más económico. Y por último, es posible subir el nivel de los autos que usamos en el modo carrera. Todas estas mejoras se irán desbloqueando conforme vayamos subiendo nuestro nivel de piloto. Hay una buena variedad de eventos disponibles, tanto en el modo historia como en el modo carrera. Hay carreras donde manejamos por las calles de alguna gran ciudad, en circuitos profesionales, de punto a punto, contrarreloj, de eliminación y competencia de derrapes. Los eventos también pueden variar dependiendo del tipo de auto. Algunos son con autos normales como un Camaro o un Shelby, otros son con autos de carreras estilo Fórmula 1, con pickups, con trailers y hasta con autos eléctricos que parecen naves espaciales. La última variante es el clima. Puede ser soleado, de noche, con lluvia, con nieve o cualquier combinación climática que se te ocurra. El juego también cuenta con bastantes locaciones que van desde Londres, París, Dubái, Shanghái, hasta la Habana. Según lo que leí, algunos de los circuitos profesionales son recreaciones de circuitos que existen en la vida real. En la carrera veremos en acción todo lo que hayamos dejado activado al momento de personalizar la dificultad. Una vez en la pista, lo primero que debemos acomodar es nuestra cámara. Hay bastantes opciones, pero yo uso la clásica cámara desde afuera. Nunca me he acostumbrado a usar la cámara en primera persona. En este juego, los choques son muy importantes. Primero porque si tenemos los daños reales activados, estos afectarán el desempeño de nuestro vehículo. Pero incluso si dejamos los daños solo en modo visual, el daño terminal seguirá activo. Con el daño terminal, es posible pasar de 100 a 0 en un solo choque si nos estriamos de frente a máxima velocidad. Cuando esto ocurre, automáticamente perderemos la carrera en último lugar. Los choques también son importantes porque es posible que nos atoremos con otros vehículos, especialmente en los autos estilo Fórmula 1 que tienen las llantas expuestas. Además, el juego cuenta con un modo Nemesis, que se activará cuando le damos un buen choque a otro competidor. Cuando el sistema Nemesis está activado, los corredores que estén afectados por él se pondrán en nuestra contra. Harán todo lo posible por estorbarnos e incluso podrían chocarnos para hacernos perder el control. El sistema Nemesis no tiene límites. Si no tienes respeto por nadie, podrías terminar con todos los corredores en tu contra. Al igual que en títulos como Forza, podemos ver la trazada ideal en todo momento, o solo en las curvas dependiendo de cómo lo hayamos configurado. El derrape es uno de los aspectos más complicados. Me parece que se inclina más por el lado de la simulación que del arcade. En juegos como Need for Speed Hit, basta con presionar el acelerador dos veces para derrapar como si estuviéramos jugando Mario Kart. Aquí requiere mucha más técnica. Las carreras por lo general duran entre 5 y 6 minutos. Al terminar, recibiremos ganancias tanto por nuestro desempeño como por el de nuestro compañero. Primero recibiremos las ganancias y después nos descontarán los costos. Los costos aumentarán entre más daño le hayamos hecho al auto, pero incluso si no le damos ni un solo golpe, nos descontarán dinero. Supongo que la gasolina y las llantas no se pagan solas. Con cada carrera completada ganaremos experiencia para subir de nivel e iremos desbloqueando nuevos diseños, mejoras y vehículos. Algo que inmediatamente notarás y que es muy raro de ver en los videojuegos, son las cinemáticas en Live Action. Sin embargo, creo que están muy bien aplicadas. En otros juegos como Resident Evil de 1996 o Resident Evil 3 de 2020, puede perderse la inmersión al hacer el salto entre Live Action y Gameplay. Pero aquí no se da el caso, simplemente porque todo el gameplay es en la pista y los visuales fotorrealistas, aunque no son perfectos, son lo suficientemente buenos como para no romper la ilusión. Me imagino que decidieron usar este tipo de visuales porque es más barato y más rápido, y aunque podría no gustarle a los más puristas del gaming, creo que la ejecución fue muy buena. Por otro lado, dos visuales en carrera son muy buenos. Por supuesto que un AAA se debe medir contra otros AAA al momento de comparar los gráficos. Como había dicho antes, puede que no sean de 10, pero cumplen bastante bien. La música es buenísima. De verdad es muy buena. Me sorprendió que fuera música original y no de licencia. No hay nada de malo con la música de licencia, cuantos no hemos conocido nuevas canciones por algún juego, pero en mi opinión la música original es mucho mejor porque los compositores se esfuerzan por hacer que la música encaje perfectamente con el gameplay, y eso es mucho mejor que escuchar a tu artista favorito en el juego. La música claramente fue creada con el tema de carreras en mente. Es variada, es emocionante y es dramática. Hace un excelente trabajo y es muy inmersiva. Por otro lado, el sonido de los motores está muy bien implementado. Fácilmente podrías jugar con transmisión manual incluso si no tuvieras ayuda visual del tacómetro. El narrador y el jefe de mecánicos también hacen un muy buen trabajo. Normalmente juego los juegos en su idioma original, pero este se me puso un español de forma automática y decidí no cambiarlo. Esto lo menciono porque el juego está doblado y me pareció que se hizo un buen trabajo. No soy actor de voz, pero como consumidor quedé satisfecho. Puntos rápidos. Me encantó que el velocímetro se ponga completamente rojo cuando la transmisión empieza a pedir el próximo cambio, pues de este modo solo hay que ver de reojo. Esto lo menciono porque me parece de gran ayuda cuando apenas estás empezando a usar la transmisión manual. En otros juegos, puede resultar molesto tener que quitar la vista del camino para ver el tacómetro cuando no estás acostumbrado a guiarte por el sonido. Es posible repetir los capítulos de la historia las veces que quieras. Esto siempre lo menciono porque no todos los juegos lo hacen, pero sí deberían. La última carrera del modo historia me pareció muy digna de ser el evento final. Es bastante difícil, no solo porque los rivales son duros y los autos rápidos, sino porque además es de noche y está lloviendo, lo cual limita bastante la visibilidad. Hay un final alternativo si en la última carrera dejas que gane tu compañero en vez de ganar tú. Por alguna razón que no me puedo imaginar, solo el modo historia tiene música. En el modo carrera simplemente no suena nada durante los eventos. El juego tiene muy buen rendimiento y optimización. Estuve jugando en ultra y grabando al mismo tiempo sin ningún problema. En conclusión, Read Legends es una muy buena experiencia de single player. Si lo que estás buscando son muchas horas de entretenimiento y manejo, aquí las vas a encontrar. Hay bastante contenido, incluso sin la necesidad de comprar los DLCs. Con solo el juego base tendrás una gran variedad de eventos, locaciones, climas y vehículos. El modo historia sin duda es la mejor parte del juego. De hecho, yo tenía pensado hacer un video en el futuro sobre cómo los juegos de carreras nunca logran hacer un buen modo historia, pero Read Legends sin duda ha venido a cambiar las reglas del juego. Y no es que la historia sea una obra maestra, pero al menos es inmersiva y eso ya es mucho decir para este género. Realmente espero que otros desarrolladores lo tomen en cuenta para sus futuros proyectos. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Yo soy el Teototis. Hasta la próxima.